La Facultad de Ciencias Económicas, otra vez reconocida, esta vez se ha publicado un artículo en una revista internacional sobre la conducta del reciclaje. Contanos un poco qué es esto. Bueno, muchas gracias por la invitación y por ayudarnos a difundir nuestras investigaciones. Este es un trabajo que hemos realizado junto al doctor Enrique Bianchi y a la licenciada Carolina Sánchez. Los tres somos docentes de comercialización en la Facultad de Ciencias Económicas y realizamos investigaciones relativas al comportamiento del consumidor. Y en este caso hemos logrado publicar un trabajo en una de las revistas más importantes a nivel política y ambiental y, bueno, estamos muy contentes de haber alcanzado semejante logro. Contanos un poco de qué se trata esto. Bueno, en este caso nosotros decidimos estudiar los comportamientos de los ciudadanos sobre sus vínculos con el reciclado y hemos visto que no es tan fácil como lo podemos a priori intuir. Básicamente depende de tres grandes factores que nosotros hemos estudiado. En primer lugar, de si las personas aceptan las políticas públicas, en este caso una política pública municipal de reciclado del año 2018, y vimos que las personas incorporan esas políticas y confían en el Estado. Y por lo tanto eso nos habla de la relevancia que tienen las instituciones para que nosotros confiemos en ellos. En la medida que una persona desconoce de cómo reciclar, necesita confiar en quien le prescribe la política, que en este caso es el mismo Estado. Por lo tanto, un Estado confiable tiene muchos impactos, no tan solo en la vida política tradicional de nuestra ciudadanía, sino también en aspectos como el cuidado ambiental. En segundo lugar, dependemos mucho del reciclado de cómo nosotros entendemos al propio sistema de reciclado. Puntualmente, en la medida que el sistema de reciclado es voluntarista, altruista, nosotros lo asociamos a un costo de tiempo. Si el sistema de reciclado es complejo, la gente va a reciclar menos. Por lo tanto, es lógica la recomendación de comunicarle a los ciudadanos sistemas simples de reciclado. Si no lo entiendo, no voy a reciclar. Y finalmente, y algo que es muy importante en estos tiempos más de pandemia, también hay un efecto contagio. En la medida que mis amigos, mis pares, mis familias reciclan, yo también lo voy a realizar. Esas tres principales variables son las que nosotros estudiamos y confirmamos que tienen un gran impacto en nuestros hábitos de reciclado cotidianos. ¿Cuál fue el tipo de modelo de estudio que utilizan? Bueno, nosotros trabajamos con cuestionarios y con un modelo estadístico que se llama modelos de ecuaciones estructurales. Es un modelo en el cual yo soy especialista, es psicométrico. Lo que hacemos es medir con cuestionarios las percepciones de las personas, sus intencionalidades. Y es un modelo bastante robusto, bastante sólido, que nos permite confirmar que estas son las tres principales variables que explican las intenciones de reciclar de los ciudadanos de la ciudad de Córdoba. Y este trabajo ha sido reconocido por esta revista porque es el primero en Latinoamérica y el primero que confirma estos vínculos. Si bien con un razonamiento teórico lo podemos entender y es lógico lo que les estoy contando, desde la estadística confirmamos que esto es así.